listo en el día de hoy vamos a comenzar con la temática de pintucaritas realizando el maquillaje para un payaso triste los cuales se componen de los colores blanco y negro entonces para comenzar toca tener en claro que toca comenzar con la base ahí como se está mostrando estamos comenzando con la base de blanco maquillándonos toda la cara lo cual va a ser nuestra primera capa hay que tener en cuenta que este proceso es largo y toca tener paciencia ya que por capa por capa tenemos que coger el color deseado que queremos en el maquillaje y 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 aquí a partir de este punto vamos a comenzar con el tema de trazos para darle forma o para darle vida a lo que es el tema del maquillaje del payaso triste es decir le vamos a dar aspecto también en el tema de los trazos es lo mismo con el método de las capas aplicar capa por capa para definir bien el color que uno desea no temas con equivocarte al no darle la forma de señalar con el tema los trazos o si te saliste a la raya o no te gustó la forma acuérdate que tu cara es un lienzo donde puedes trazar y rayar sin rejuicios y 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